¡Oh, qué agresiva, Palencia! ¡Undalic, Pogano! Leñán en esa posición. Fíjate ahora cómo perdió precisamente el centrocampista. Se va a quedar solo Manu Barreiro. Se va a quedar solo Manu Barreiro. Dudó el gallego. Incomprensible. Fogli no puede llegar a despejar ese balón y luego golpea bien. Mala suerte que ha tenido en este caso el Barça B porque el portero de Euron. Finalmente se ha llevado el balón. Lleva a jugar ante el Valladolid, el playoff. Recibiendo Sergi Palencia dando línea de pase ahí a David Costas. Se mueve Carlos Aña que ve la croqueta de Sergi Palencia. Atención a Chocolozano. Buen paso al espacio. El tercero del Barça B que ahora aprieta. Se lo empieza a querer el filial Azurana. La acción ahora desde el centro. Hay falta. Hay falta. la supera palencia tiene espacio a leña de primeras con carlas pérez levanta la cabeza al de granollés en el interior esta palencia buen movimiento del capitán atención al centro al segundo acaban las botas de fall y jiménez veremos lo que hace fall y entrega para palencia de evolución de tacón de sergio y palencia de nuevo fall y con valencia continúa palencia rapidísimo y que bien se marcha ahora de rubén alcaraz cede para david concha ahora sí le va a dar tiempo ah